¡Tenéis que pagar! ¡Agocha.unfo! ¡Tenéis que pagar! ¡Tenéis que pagar! ¡Tenéis que pagar! ¡Tenéis que pagar! ¡Ven a tener vicios! ¡Y para el margen Dios! ¡Comerios en español! ¡Tenéis que pagar! ¡Vectorial! ¡De intervención social! Bueno, pues hemos salido a la calle en manifestación para aclamar un convenio de intervención social de Navarra. Hoy coincide con la primera jornada de paros parciales en el sector de intervención social en Navarra. No se habían hecho nunca antes. Podemos considerar que el seguimiento está siendo masivo en estos paros. Pese a los servicios mínimos abusivos que se han decretado por parte del Gobierno de Navarra en los centros residenciales de menores y en los centros de atención a la mujer. Y también queremos denunciar que en varias empresas se han cambiado las reuniones de equipo de día, algo que consideramos que es ilegal y que vulnera el derecho a la huelga de estas trabajadoras. Pese a todo ello, el seguimiento está siendo generalizado y el seguimiento está siendo muy masivo. Y no ha parado solamente gente en Pamplona y ha salido gente a la calle en Pamplona, sino que en Tafalla y en Tudela también se han llevado a cabo piquetes y movilizaciones. La gente ha salido a la calle a manifestarse y aquí seguiremos en la calle hasta que el Gobierno no note unos presupuestos dignos para este convenio y hasta que la patrona Neis no retire de la mesa sus injustificadas exigencias. Por la tarde de nuevo habrá paros de 5 a 8 de la tarde y saldrá una manifestación a las 6 desde la Plaza San Francisco en Pamplona y en Tudela a las 6 y media desde el centro de Personas sin Hogar en la calle Miguel Eza.